Música 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 ¡Hostias! ¡Es mannés! ¡Es mannés! ¡Es mannés! ¡Es mannés! ¡Ya es mannés vamos por él! Dos canadienses Dos mannés dos canadienses es mandes hay que matar ya estamos porque soy la pelota no claro siempre la pelota no puede ser otro no en la mayoría de veces ha sido la pelota wow 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 bueno disparo ahí no no soy yo he estado cojente la linterna os digo que es bueno disparo porque soy el pistolero porque soy el pistolero lo tengo yo como consejo arriba normalmente siempre sale nota morada aqui hay una aqui he visto una me ha pasado una por aqui aqui y que cogieron si me han disparado cuidado con a joshua a joshua dejele a una nintendo que si no no ve si pero cuando hacemos mucho tiempo sin morir es porque joshua y nadie se ha tomado una pesa de sangre jajaja jajaja mira o es joshua deja paso porque he escondido otra vez porque acaba de pasar cerca de una cosa que acaba de morir GIGA, falta, explícame la bolsa, explícame esa bolsa, explícame esa bolsa vacía Que estoy llegando y he dicho, falta una bolsa Hace 27 segundos Si yo cuando la escuché estaba acá, acá, acá estaba con el estrés GIGA GIGA No, no pasa nada, ya ves Eh, aquí falta Joshua, eh Está conmigo No, no puedo Así que si muero, ya saben que es Joshua Es que vas a morir Tengo un fusible, eh Yo también ya puse uno Vale, va a ser que ahora no está por aquí, vale La canadiense Es buena linterna Una cosa, la linterna esta sirve para... Si, sirve Claro, la linterna vale más que la cámara Eh, ha bebido ¿Lo habéis oído? Ha habido alguien, eh Si Ha bebido alguien No, 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 pero... Pero Joshua, cabrón, casi me doy un puto infarto ¿Qué haces ahí? Ya, mande, voy a poner el fusible Tampeando Ahí está puesto Hostia puta, yo que voy a ir a mi bola y de repente veo un puto mono en una esquina, ¿sabes? Es el puto mono Yo creo que es el Giga, el Giga, no sé por qué Es Giga Es que es normal Es que ha pasado cerca de bolsas de sangre ya tomadas Acabamos de escuchar una bolsa de sangre ya estaba en nuestro postado de manecillo Nada, escucha, el detector ya está Aquí está el detector, pasárselo Cabe, pasárselo a Giga Giga Ven aquí, al... Si no quieres dejarte españeres porque se... Está ahí acá Vale, tengo un antídoto ¿Dónde estás? Ay Eh... ¿Y? Ah, sí, es inocente Eh, ¿Jos ha muerto ya? Hostia, ya empezamos, Joshua ¿Es inocente de verdad o es inocente? No, no me duele, ¿qué? Te lo juro, Giga es inocente Eh, eh, eh O sea, está entre Mery y Mery Vale, ha muerto Joshua, cuidado Ha muerto Joshua Entre Mery, o sea, entre yo y quién Es la rodilla Ahí, va, ahí, me tiró a la héliza Y Lú Hostia Me acaban de pegar un tiro Una bajas Estás moradita, qué rica No mates, no... ¡Has dormido a alguien, eh! Si, pues a mi me está matando el Giga, tío Todo el rato Desconfía de ti, has estado todo el rato corriendo por abajo podias haber tomado sangre no se porque ahora Joshua era uno de los infectados y ya a muerte ya murio no se era la primera vez aca hay un fusible odio las puertas del artico son unas putas troll mande me acompañas no se donde estas aca aca donde? desde la lente alguna arriba yo no estoy ahi ya vamonos eh alguien ha vivido a dos palmos de mi alguien ha vivido a dos palmos de mi a ver quienes estamos mira la letal acaba de salir joder en todo el frente falta el chino vale a quien le meto la letal a quien se habla mira yo estoy entremedido que tengo antidote que tengo antidote que tengo antidote han vivido que esta arriba que esta arriba eres tu que no soy yo que es tu el unico que esta arriba eres el unico que esta arriba pero que esta abajo esta mintiendo que dices tio los cojones que no soy yo porque amandes la estuve y llena desde el primer cuarto y no a vale 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 hace lo que querais ya le he liado ya le he liado seguro ah estamos los cuatro juntos por huevos mira es luis y merin merinade o puede ser yo o que ha muerto ehh toma en toda la boca quien seas toma linterna escopelna ven que vamos 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 ven 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 sigueme salta no le veo no le veo detras caramba ehh es merinade es merinade es merinade es que me he quedado solo a ver todo yo estoy con linterna yo con la escopeta venga venga bro venga bro venga bro masacre uuuu 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 ostias me lo imagino por que el otro 4 madre mia tenia que ser yoshua pero lo jodido es que no se porque creo que ha sido yigal la dama con que era yo y pues era yo voy a estar era tu sabiaon por la geringuellalla lleva a tu nombre no me lo he pensado de verdad Yo soy es que yo se lo confiaba en luis porque después ha vuelto el alemán ha vuelto el alemán el rey torno de la versión 3.0 porque no se no reconozca no se de quién es esa voz vaya tela las voces Sepa amigo después de tantos años para matarte Vale Escopeta Otra vez escopeta con papi Si lo tengo yo Oye tío donde esta la palanca de esta mierda Ah hijo de madre mía ¡Dame la lincerna! Ya hemos liado Ojo cojo yo soy el mestre Yo soy el mestre Te voy a disparar a quemar ropa y me van a desechar la culpa a mi Es que yo esto es así Deja Es de aquí Porque ahora has quitado la luz Eso lo hace con cualquiera que quita la nintendo Pero... Habéis matado de manera aleatoria no? Se ha matado porque ahora has quitado la luz La pechera me ha quitado todo este desgraciado Joder pero si se va a poner chalecos tío Chalecos soy un huevo y más si tienes la habilidad ya de la pechera automática Claro por eso hay más Por eso tienes que tener en marcha la cosa U Porque al menos dos de aquí tenemos la perra Ajá Yo ya me puse otro Falta sangre acá Falta sangre por aquí eh ¿Dónde? 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 Hace 21 segundos Acabo de pasar uno Estoy con Kabel, estoy con Kabel, si muero es Kabel Tengo un fusil de alta En tuve para los objetos yo voy con la limpieza ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puta elevado! ¿Qué susto de verdad? Madness y no te sale cuanto ¿Cuántos fusibles? Ya tengo uno Ya tengo uno Estoy con Madness y con... ¿Quién es la... Madness y quién es la otra? Kabel Ancio Pues estoy con... vale Madness y no te sale cuanto se tomaron La bolsa de sangre de esta pila 21 segundos, ah cuando lo emine es un momento Troleo en la puerta Ostia que... ufff Por favor no me trolees puerta Troleo, troleo, troleo Troleo Que coño que no haya municio Vale 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 He bebido a alguien beber eh Madness ¿Que? ¿Donde estas? Estoy con Melinare y con Giga ¿Puedes venir a coger esto? Voy, ¿Donde estas? Coge eso, coge eso, coge la tierra ¿Donde? ¿Donde estas? Al frente tuyo Lo esta cogiendo alguien Que te lo quito ¿Quién es este? Lo tengo yo ¡Eh! 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 ¡Me di nadie que hace cabrón! Me ha disparado tío Me ha disparado me di nadie de gratis ¿Que a ti no te ha disparado? ¿Que le disparado a Giga por haber que te lo ha jeringuita? ¿Que me has dado? ¿Que me has dado cabrón? ¿Por qué te habrás puesto en medio? ¿Por qué te habrás puesto en medio? Ya empezamos Eh, el detector que pasa Estáis locos tío, estáis locos Se los va, se los va Imanes Ahí está Arriba, a por el detector A por el detector ¿Quién lo coge y a quién escaneamos? ¡Eh! ¡Mostro! ¡Eh! ¡Corre! 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 ¡Corre alguien! ¡La mierda esa! ¡Revivido! ¡Eh! ¿Que haces? Perdón, perdón, perdón Tengo, tengo, tengo un fusible Ahí tengo un fusible Hay hoja verde porque hay hoja rosa El detector Yo lo cojo ya porque ya has verificado que yo no soy Ahora sí Cógelo Pásaselo Joshua Pásaselo Joshua Tengo un fusible Tengo un fusible Tengo un fusible Tengo un fusible Mi forma rápido ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? ¿Quién es este? ¿Quién es, quién es? Este personaje Estoy solo Tengo un colaprio Yeah, no hay energía No soy yo La grave lanzando Mountain tampoco creo que sea ¿Entonces está entre yo y volcano? ¿Entonces se acaba la gente? La gente ¿Vamonos? ¿Dónde está la salida? No hay salida ostias no me jodas eh ya a morir pero la linterna no sirve de nada que le estoy alumbrando y sin muta para arriba coño que viene feo no es que nadie se ha puesto a buscar los fusibles COÑO y a su puta madre buen disparo pero quien es no lo se no llego asi no se quien era me ha salvado que me ha salvado me ha salvado me ha salvado ven aquí un momentico yo me fio de ti tengo que comer el linterna asi que como tu quieras joshua donde estas la linterna no sirve que el estaba diciendo y no se estudeaba joshua ve un momentico joshua 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 vale te lo juro pero yo flipo tío ya estamos si por eso que vosotros venid a un lado y que me ha servido yo soy cuidado yo te he ayudado tío antes te recuerdo si de todas maneras que flipo tío para arriba pitando cagando leches yo esto se llama marinada puta escopeta salvadora de los huevos es que no me fio de mi nadie ha sido muy raro vale 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 ya esta pero yo flipo tío a mi es que no me preguntais me pegais el zumbazo y luego ya veremos es que habéis venido los dos que he dudado por un lado aparte donde estaba joshua que yo se es que me ha salgado aquí he ido obviamente si me dice que vaya vámonos como seas tu y yo se te pegue un tiro eh luicio eh luicio es luicio si es que no sabia que era el es que lo sabia que era el es que lo sabia a ver a ver quien era el otro yo yo vale nada lo acerté yo se que lo sabia dios que puteria espera un segundo que voy a abrir el botín un segundo no 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 no